Hola a todos y bienvenidos a una parte más de Tomb Raider, el ángel de la oscuridad. Nos quedamos en la puta ralentización de mierda, nos quedamos en las alcantarillas del Louvre. Hemos acabado la primera localización o ubicación, digamos, que es, bueno, París no, porque seguimos en París, pero Gueto de París y alrededores, ¿no? Donde Lara tenía el primer atuendo. ¿Rata? Aquí Lara tenía un audio eliminado en el que se quejaba de las ratas. Muy curioso, aunque no le pega nada. Aquí cogemos una barrita de chocolate media abierta y la guardamos para comerla más adelante. Eso no es nada educativo, los videojuegos no son educativos, ¿no? ¿Lo estáis viendo? No, sí que pueden serlo, pero, en fin, me mata lo de las barras de chocolate. No hace falta que diga que no pensaba eso. No pienso que no sean educativos. Ah, hasta que no deja de apuntar no puede pasar el escalón. Bueno, aquí hay un camino, ya vendremos luego a por él. Sí, los videojuegos son educativos, muchos de ellos. Pero hay cosas como lo de la barra de chocolate que es como... A ver, no creo que nadie haya comido barras de chocolate del suelo solo por verlo aquí, ¿no? Pero bueno, ¿por qué le doy vueltas a esa idea, no? No lo sé. Alcantarillas del Lourdes. Aquí tenemos, bueno, hemos cogido... Lo último que hicimos fue en la tienda de empeños de René, a coger todos los explosivos, las armas que era... Bueno, son... Las armas que hemos cogido son K-2 Impactor y no sé qué otra cosa. El K-2 Impactor o algo así es para tasear a los enemigos, digamos. No sé si se puede decir tasear, si eso existe. Y la otra es un arma para dormir, tirada a dardos tranquilizantes. Lo que yo no recordaba es que nos daban tan pocas balas. Bueno, esta es la que no sirve contra las ratas. Bueno, la primera es la de Taser. Bueno, esta otra vez, ¿vale? Para tasear a los enemigos. Voy a decirlo así, ¿vale? Aunque probablemente no se pueda decir eso. Y la otra para dormir. No nos va a servir de momento. Aquí voy a atajar. Las escaleras son para pringaos. Bien. Hemos parado esto y... Bueno, ya miráis por dónde va la cosa, ¿no? Si seguimos manteniendo el botón Acción, girará esto dos veces. ¿Qué estaba diciendo? No nos van a servir esas armas todavía. Tendremos que utilizar las que ya teníamos, que son armas normales de disparar. Porque las ratas, pues, no se duermen. Supongo que les debería de funcionar de alguna manera u otra. O por lo menos la de dormir, ya no sé. Pero por lo menos la de... La de descargas. Sí, voy a llamarla así. No vaya a seguir diciendo tal... Bueno, se paró ahí. Estaba diciendo, ¿se va a parar? ¿No se va a parar? No deje de pulsar el joystick, pero bueno. Pulsar el joystick, no. Mantener la dirección del joystick. Sí. Aquí, bueno, ahí vamos a bajar más adelante. Es una manera de bajar. Ya os lo voy a enseñar. Aunque, bueno, os voy a enseñar cómo se baja por ahí, pero no es la ruta que voy a tomar. Sí, hay varias cosas que se pueden hacer de distintas maneras. Es algo que me gustó bastante de este Tomb Raider. A ver, en el 4 también tenían algo así. No, en el 4 creo que solo era una intersección. Muchas intersecciones de niveles, ¿no? Vamos a ponernos en la... Vale. La cuestión de este nivel es haber parado el ventilador, conseguir el aumento de fuerza. Y con ese aumento de fuerza podemos girar todas estas válvulas, llamémoslo así. Aquí no sirve de nada venir aquí una vez. Hemos hecho todo esto, la verdad. Voy a intentar una cosa. Oh, qué bien ha quedado. Bueno, no tanto. Hubiese sido guay haberle dado uso obligatorio a eso en el juego. En alguna parte del juego, que nos hubiesen obligado a hacer eso. Pero bueno. Vale, no sé por qué se quedó ahí medio atascada. Bueno, sí, sí lo sé, pero no debería de haberse quedado. Es que pulsé el botón de andar más izquierda y derecha. Lo que pasa es que como que se quedó pillada porque estaba en una esquina. Bueno. ¿Qué teníamos que hacer ahora? Espérate. Bueno. Sí, vale. Tenemos que subir otra vez la tubería esta. Bueno, hay varias maneras de... Es una tontería, pero hay varias maneras de ir hacia la izquierda ahora. Lo vais a ver ahora. La primera es como lo hice antes. Estas son curiosidades que tanto da, pero... O sea... Bueno. Si aquí se para la ara, si seguimos subiendo, se volverá a parar aquí encima. Y en vez de seguir colgados, va pegada a la pared. Ya está. Curioso, ¿verdad? Voy a hacer atajo de speedrun. Me ha salido bien. Si no hacemos esto, venimos por... Bueno. Vamos a esta... Eso que pulsamos antes y cruzamos por el palo ese del medio. No es un palo, pero como la viga, digamos. Pues es que tampoco es una viga porque... ¿Cómo coño llamo a eso? Bueno. La cosa del medio, sí. Venimos desde el otro lado por la cosa del medio. Si no queréis arriesgaros, hacerlo así. Que es como se supone que se hace. Como no lo hice yo. Y aquí nos podemos agarrar... Vale, Lara. Podemos agarrarnos de la escalera. Subir. Pero las escaleras son para noobs. Y aquí igual. Lo que pasa es que a la izquierda... Bueno. No me salió bien. Da igual. Seguimos por la escalera. ¿Son para noobs? Sí. Pero... Pero... Bueno. Si nos agarramos por el lado de la izquierda... A veces no sube. No sé muy bien por qué. Y por la derecha sí. Pero bueno. ¿Qué más da? Me ahorro un segundo y medio. O sea que tampoco... Sí. Podemos escalar por el cable. Pero yo lo voy a hacer así. Es más arriesgado, pero es... Bueno. Yo prefiero hacerlo así porque... Va a haber dos o tres cables durante este nivel. Tres, creo. De hecho. Que nos faciliten las cosas, pero que no nos hacen falta. Y para saltar aquí, pues... Saltamos. Normal. Y ya está. Lo que pasa es que... Bueno. Hay que tener cuidado porque... Yo llegué siempre todas las veces que intente saltar así. Pero si nos hemos echado mucho hacia un lado... A lo mejor no llega de un salto. Vale. Ahora nos echamos hacia atrás. Bien. Se me acaba de ralentizar. Espero que la grabación no se haya visto. Podemos bajar como las personas normales. O así, como lo he hecho yo, de un salto. Vamos a tener que seguir por ahí abajo. Veis que hemos hecho que aumente el nivel del agua aquí. Pero... Yo he salido porque... Voy a hacer una cosa ahora. Voltereta. Ok. ¿Por qué me tiro de cabeza? La verdad es que no me ha ahorrado tanto tiempo en el que he perdido volviéndome a meter. Pero bueno. Porque mucha gente no lo sabe, pero si nos tiramos de cabeza en este juego, Lara puede... Bueno, bucea más rápido. De hecho, quizá no lo notéis en el vídeo, pero si os tiráis de cabeza y seguís nadando, sin haberos parado antes, vais a ver que es mucho más difícil controlar a Lara. No más difícil, sino que cuesta más. Bueno, sí. Venía siendo lo mismo. Pero es más difícil, me refiero, porque Lara nada más rápido. Es decir, es como que aprovecha la inercia, ¿no? De tirarse de cabeza y... Bueno, eso. Aquí podemos venir... Voy a hacerlo, de hecho. No estoy diciendo. Podemos hacer lo mismo que antes, en vez de dar toda la vuelta, atajar con un salto y ya está. Veis cuál es el camino, si no, para venir. Eso rojo que hay ahí parece que es algo, es un botón o algo así. Pero no, la verdad es que no sirve para nada. El orden de las válvulas, por cierto, da un poco igual... Por cierto, aquí tenemos el segundo cable. Sí, muy bien, que Lara nos dice que puede escalar. Pero como veis, no nos hace falta tampoco. El orden en el que activamos las válvulas da absolutamente igual. Lo que puede pasar en este nivel, puede pasar muchas veces, es que... Bueno, ahí se quedó medio pillada. Se nos ha quedado una válvula, por ejemplo, y no podemos avanzar. Es decir, hemos activado todas menos una. Que a mí siempre me pasaba eso. Ahora no, que sea el nivel de memoria. Aquí también podemos subir, pero no hay nada. A ese otro lado vamos a tener que ir después. Voy a intentar una cosa. Voy a saltar hacia allí. Se supone que tenemos que bajar, ¿vale? Pero voy a saltar desde aquí. Ya lo he hecho más veces, ¿eh? Lo que pasa es que si me sale mal... Ahí... Vale. Perfecto. La última válvula. Ahora, una vez hayamos activado esta válvula, digamos, vamos a cortar el agua. Bueno, veis los seis botones... Sí, los seis botones verdes. Y hemos cortado el agua. Ahora, para volver. Podemos saltar hacia ese lado de allí donde está esa puerta o... Podemos volver por aquí. Bueno, ahora va a decir lo que... Lo que se supone que debía haber dicho antes. Pero no lo dijo porque yo salte desde más arriba. Podemos venir por aquí. Esa valentización fue porque hice un guardado rápido. Podemos venir por aquí, deslizarnos y... Volvemos al principio del nivel. Bueno, al principio no. A la parte de abajo del nivel. Veis que estamos en la misma zona de antes. Pero no me gusta hacer esto porque perdemos mucho tiempo y no conseguimos nada nuevo. Podemos decir, mejor subimos ahí arriba para hacerle salto hacia ese lado. Pero no porque el techo está muy bajo y va a hacer que... Bueno, es peor el remedio que la enfermedad al final. Va a hacer que Lara salte menos. Espero que me salga bien. Bueno, aseguraos. Hostia, vale, vale. Tenía que haberme girado más a la derecha. Pero bueno, bien. Ha salido bien. Os recomiendo guardar antes de hacer ese salto. Puede parecer una chorrada pero es bastante más difícil de lo que parece. Un cargador que es... Es difícil cogerlo al... Bueno, al vuelo. Se me escapa muchas veces. No es que sea difícil. Cogerlo al vuelo no. Según Lara anda porque es que no veo dónde está. Vale, aquí sí vamos andando y nos salimos del... De la viga... ¿Cómo la llamo? No sé muy bien cómo llamar a eso. Del... Sí, de la cosa esa. Si nos salimos, aunque no estemos andando, Lara se va a colgar. Así que no pasa nada. O bueno, la mayoría de las veces lo hace más bien. Puedo oler combustible. Mejor voy con cuidado. Sí, muy bien. Este juego, en serio, es una gozada poder hacer este tipo de cosas. De saltar de cabeza, seguir buceando, acto seguido, coger esta escalera. Puede parecer una tontería pero, en serio, es una gozada. Y es muy criticado. Ya lo sabemos todos. Y ya lo he dicho un millón de veces. No lo voy a decir. Otras dos mil veces más. O sí, seguramente sí, pero bueno. Creo que este es el sitio. Mejor comprobarlo. Bien, aquí podemos hacerlo de dos maneras. Voy a guardar y os voy a enseñar qué pasa si reventamos esto de aquí. Vamos a sumergirnos con toda la calma del mundo. Ahora, lo estaba pensando y yo querría haber tomado este camino. Tendría que haberos enseñado antes el otro. Pero bueno. No se os ocurra subir a la superficie porque Lara va a morir quemada. Sí, la superficie del agua también se quema con la explosión. Eso es algo que aprendí con este juego y no sé si realmente eso pasa así siempre. A ver, seguramente tenga sentido, pero no sé muy bien por qué se produce eso de que si salimos a la superficie del agua... ¿No ves que allá abajo está todo ardiendo? ¿Me cago la hostia? Se quedó pillada la cámara. Que allá abajo está todo ardiendo. Así que tenemos que venir por aquí y dar toda la vuelta. Y sí, yo no tenía ni idea de que eso pasaba. Ok. Salto. Si hemos hecho esto, esta destruye casi toda la estructura. Haber reventado esa parte de ahí. Vale, Lara. Bien. La única manera, si hemos hecho eso, es volviendo por aquí. Colgándonos de este cable. Por esto amo la versión de Play 2. Porque podemos girar la cámara. Aún con los mods que gira la cámara en ordenador no podemos girarla. Mientras estamos colgados de... Pues sí, de un tubo o de lo que sea. Y entramos al Lure. Me encanta que nadie se haya dado cuenta de que estamos aquí. Nadie haya escuchado la explosión. Bueno. Nosotros seguimos a nuestra bola. Y dices tú, bueno, a lo mejor pudieron haberla escuchado y tal. Pero es que en el siguiente nivel, cruzando esa puerta. Ya acabamos el nivel, por cierto. Vemos que hay guardias al puto lado. ¿Nadie ha escuchado la explosión? Bueno, nadie la ha escuchado. Volvemos aquí, en vez de reventar esto de aquí. Que a mí es el camino que más me gusta. Pero el más fácil es este. De hecho, veis que la exclamación esta aquí es verde y en el otro lado es naranja. Vale, con calma. Bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos reventado... Bueno, hemos hecho lo mismo, pero con otra ruta. Esta va a ser más fácil porque podremos ir desde dos... Bueno, podemos llegar de dos maneras ahora al hueco que queda abierto. ¿Qué más iba a decir? Ah, sí. Como dije antes, si explotamos el... Si ponemos el explosivo en el otro lado, va a destruir muchísima más estructura. Y por eso solo vamos a tener una manera de volver. Hostia, pero ¿por qué se pilla la cámara aquí? Vale. ¿Veis que ahora ya no está la tubería esta a la que saltamos antes? Pero no pasa nada. La altura es una altura que te cagas. Yo me parto las piernas, pero Lara no se ha quitado vida ni siquiera. No sé. ¿Veis que sale... Dios, es que los efectos... Que sale como ceniza del agua. Dios, es que es una pasada esto. En serio. ¿Por qué es tan odiado esta maravilla? Este juego. Ok. Voy a seguir por la escalera. Eso de ahí creo que lo podemos saltar. Bueno, no me estaba haciendo caso. Ese trozo de fuego lo podemos saltar. Creo recordar. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Pero bueno, aunque podamos, es arriesgado. Así que yo, para hacerlo lo más seguro posible, voy a venir por aquí. Y ya está. Simplemente... Bueno, os voy a enseñar... De hecho, ahí podemos llegar al lugar donde podríamos haber puesto el explosivo. Podemos llegar una vez hayamos reventado esta pared. Os voy a enseñar cómo hacerlo. Vale, que bien hubiese quedado eso. Bueno, sí. Como os decía, podemos venir por aquí. Llegar al boquete ese. Lara ya se ha chocado cinco veces más de las que me gustaría en este nivel. O podemos dar toda la vuelta por aquí. Veis que ahora ya no podemos llegar de la misma manera que antes, porque hay un trozo de fuego ahí. Sí, un trozo de fuego. Es que están puestos ahí en plan... Esto está ardiendo sin que arda nada a su alrededor. Bueno, por la explosión, sí. Ahora, de la otra manera, esta escalera estará reventada y no podremos subir por ella. Por eso os digo que la manera en la que menos estructura destruimos es esta. Sí, efectivamente, la etiqueta está amarilla aquí. Por ahí, supuestamente, podemos bajar, pero aquí hay una pared invisible que no nos deja hacerlo. Pero no pasa nada. Nos situamos aquí. Hacemos un salto y saltamos hacia la izquierda para no comernos el otro trozo de fuego que hay ahí. Y ya está, hemos llegado al Louvre. No hay mucho más que decir de este nivel. Está muy interesante. No ha sido muy largo, pero porque ya me lo sabía, ¿no? Como todos los niveles. Como siempre, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en Galerías del Louvre.